El ministro de Turismo, Francisco Javier García, aseguró que el país no tiene nada que esconder, por lo que espera la mayor profundidad en las investigaciones sobre las muertes de nueve turistas que se registraron entre mayo y junio de este año en distintos hoteles de la zona este del país. La muerte misteriosa es un calificativo que se le aplica a aquellos países donde las personas mueren, fallecen, pero nadie sabe por qué fallecen. Y en el caso que nos ocupa, todas las personas que han fallecido, todas las personas que han fallecido, ya tienen el reporte de las autoxias que dice de manera particular en cada caso cuál es la razón de la defunción. Y ve, Monit Spor, que está reportado ahora como un nuevo fallecimiento, pero que ocurrió en junio del año 2018, la causa de muerte fue un ataque cardíaco. García informó que se esperan los resultados toxicológicos de Edward Nathanael Holmes, de 63 años, y Cynthia Handein, de 49 años, una pareja que falleció en una habitación de un hotel, y también los de Miranda Lind, que murió en la misma cadena hotelera. Jerry Curran, 78 años, la causa reportada de muerte fueron edema pulmonar, hipoxia cerebral, hematoma subdural, y traumatismo craneal encefálico severo. Robert Bell Wallace, de 67 años, la causa de muerte fue shock séptico, neumonía y falla multiorgánica. John Corcoran, causas naturales, no murió en un hotel, pero su familia, al ver la denuncia que aparecía en los medios de comunicación en Estados Unidos, emitieron una declaración en la que decían que su familiar no había fallecido por ninguna razón que tenga que ver con seguridad en la República Dominicana, porque él tenía una afección cardíaca preexistente. Las autoridades negaron que se esté produciendo una reducción de las reservas en los hoteles, en especial norteamericanos. Y es el Departamento de Estado el que califica de exagerada el reporte de muertes de turistas en la República Dominicana. Ellos consideran, el Departamento de Estado, que es exagerado lo que se está planteando, y dicen, no hemos visto un aumento en el número de muertes de ciudadanos de Estados Unidos informadas al Departamento. El ministro aseguró que la República Dominicana es un destino seguro, pero debido a la situación que se ha presentado en los últimos meses, se hará una campaña fuera del país para demostrar las bondades de la nación y la seguridad que ofrece. Y es el Departamento de Estado el que califica de exagerada el reporte de muertes de turistas en la República Dominicana. Ellos consideran, el Departamento de Estado, que es exagerado lo que se está planteando, y dicen, no hemos visto un aumento en el número de muertes de ciudadanos de Estados Unidos informadas al Departamento. El ministro dijo esperar que en los próximos días todo quede aclarado, al tiempo que asegura que el país continúa siendo el principal destino turístico del Caribe. Maxi Manzueta les informó. Gracias. 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 Gracias.